hay que marchar ahora que podemos puede que mañana sea demasiado tarde maria fernanda cabal ante un momento decisivo en la historia de colombia la senadora maria fernanda cabal hace un llamado urgente a todos los colombianos sin distinción de ideologías políticas a unirse en una gran marcha nacional el próximo 6 de marzo bogotá 5 de marzo de 2024 en declaraciones a la revista semana la senadora maría fernanda cabal expresó su profunda preocupación por el rumbo que está tomando colombia para mí petro es peor que el cobit dijo señalando el deterioro en la vida humana el aumento del desempleo la violencia descontrolada y la influencia creciente del narcotráfico como síntomas de una enfermedad que amenaza con desestabilizar el país además cabal alerta sobre las políticas del gobierno que profundizan la crisis y crean un entramado para someter al país tales como la entrega de un millón de pesos a 100 mil jóvenes como incentivo para evitar la violencia la asignación de más de 190 mil millones de pesos a organizaciones indígenas sin un claro plan de desarrollo la creación de juntas populares financiadas por el estado para promover la movilización social y una política de paz total para congresar secundas par el ln y otras bandas criminales este enfoque unido a un creciente desorden administrativo que pone en peligro la seguridad jurídica y económica del país exige una respuesta contundente y unificada de todos los sectores de la sociedad colombiana estamos presenciando una estrategia que compromete la estabilidad y el bienestar futuro de nuestra nación enfatizó cabal la senadora criticó duramente la estrategia gubernamental describiéndola como un camino hacia el suicidio colectivo especialmente para aquellos que engañados por promesas vacías apoyaron el cambio sin medir las consecuencias estamos ante la prueba de fuego para la supervivencia de nuestro país enfatizó cabal quien invita a la ciudadanía a rechazar la inestabilidad la incertidumbre y el declive económico que hoy enfrenta colombia este llamado a la acción es un recordatorio de la unidad y participación ciudadana son fundamentales para preservar los valores y la estabilidad de nuestra nación no somos borregos de este gobierno queremos paz verdadera seguridad y prosperidad para todos los colombianos declaró cabal la senadora cabal se une a este llamado urgente que incluye un amplio espectro de partidos políticos algunos de los cuales pertenecieron al actual gobierno hay que marchar ahora que podemos dijo puede que mañana sea demasiado tarde